Tres países más caros para irte de vacaciones. Comencemos con Latinoamérica y vámonos directamente a Venezuela. Debido a su crisis y a su dolarización, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más caros. Un hotel de los más baratos puede costar 30 dólares, una hamburguesa 6 dólares o una pizza en 14 dólares. Adicionalmente, si quisieras ir a la Gran Sabana, puede costarte alrededor de 450 dólares. Ahora sí, vámonos para Europa, en donde tenemos a Suiza. Es uno de los países más lindos del mundo, pero a su vez el más caro. Un alojamiento barato aquí puede costarte alrededor de 65 dólares y la comida puede costarte alrededor de 16 dólares por plato. Ten en cuenta que el transporte es excelente, pero igualmente caro. Francia. Tiene la Torre Eiffel y muchos más atractivos. Un hotel barato puede costarte alrededor de 50 dólares. La comida comienza desde los 20 dólares en adelante y las atracciones comienzan desde los 20 dólares. De hecho, para que te asustes un poco, hay desayunos que pueden costarte alrededor de 15 y 20 dólares también.